Y Johnny Un aplauso por favor por los hijos La herencia de Jenny Rivera Está con nosotros el día de hoy Muchas gracias, estamos bien contentos De poder estar aquí Gracias A TV Novelas Por un tremendo trabajo En honrar a nuestra mamá Ustedes la conocen como Jenny Rivera La artista, pero para nosotros siempre fue nuestra madre Y poder captar su esencia Como madre Estoy muy conmovida Realmente Tengo miedo en la garganta Y pues Todos ustedes Que viajaron No solamente son de la ciudad Viajaron de Monterrey, de diferentes partes De México, estamos Muy agradecidos Y bueno Muchas gracias Un aplauso por favor La verdad es que sí Se siente A flor de piel El cariño que Le tenemos todavía a Jenny El cariño que le tenemos A estos dos chavos Que se han rifado Como los grandes Y que han salido Avante A meter una situación Tan complicada Porque En medio de todo Pues al final Lo que falta es su mamá Y hoy Que le estemos honrando Y que le estemos recordando Todo lo que construyó Como artista Y que ellos nos compartan Y esto para nosotros es bien importante Es un gusto Estar aquí con todos ustedes Gracias por haber asistido Es un gran orgullo ver que Aunque sean Ya más de 10 años después La siguen queriendo Y amando a mi mamá Y les agradezco Desde abajo de mi corazón Por eso De parte de mis hermanos Y también tenemos unos artículos Sí, tenemos artículos de mi mamá Que trajimos Por ejemplo El vestido azul Que está ahí Es la última Que ella usó En su último concierto En Los Ángeles Que fue el Gibson Amateur Y también La vestida rosa Con verde También el azul En el Gibson Y la otra Con el chamarro Es más de su etapa Del disco Mi vida loca Y también Ese jersey Ella la usó Creo que Era un juego De fútbol De celebridad Y también Su cachucha De I love haters Y sí Muchas cosas así Que espero que Les guste Viernos en persona Que son los tesoros Para nosotros Muy agradecida Que aquí Habíamos comentado Sobre esta Cerraría En los artículos Más íntimos De Jenny Que pudiera haber Incluso algún plan De que estuviera Recorriendo prácticamente Todo el mundo Esa es nuestra Mesta Mi mamá Amaba Su público De México Siento que El público De México Cambió La trayectoria De su carrera Como que Ya era gran artista Pero se Se hizo una gran estrella Por el amor Que le tienes a ustedes Y para nosotros Aunque vivimos En California En los Estados Unidos Para nosotros Es importante Que los fanáticos De México Se sientan Amados Y incluidos Y es una meta Que tenemos Poder hacer Como un tour De su Una gira De lo que ella dejó Para que La pueda sentir Muy cercanamente Su corazón Y que la pueda sentir Como que Casi la conocieron Es algo Es algo que tenemos En plan La mujer va a tomar Un tiempo Porque lo queremos Hacer con mucho amor Y con mucha calidad Para lograr Su legado Si Y recordarla Por todo el mundo Como lo que fue Una mujer Inolvidable Y bueno De alguna manera Tenemos un momento Importante Que es hacer La revelación De la portada De TV y novelas Y también para ello Hemos invitado A nuestros amigos De La Mejor FM Al querido Andrés Al azar el topo Que todos Nos escuchamos Todas las mañanas Chami ¿Cómo está? Muy bien Qué gusto vernos Déjame un saludo Como debe ser Quiero saludarlos ¿Cómo se habla de tabla A todos? ¡Sí! ¡Sí! Que despegues Es ambiente Porque esto es una fiesta Yo siempre he dicho Sí Claro que extrañamos Todo lo que Cómo veíamos A tu mamá Que más que un artista Era una amiga No vas a encontrar Espetro Una compañera Más en la pera En la borrachera En el marrinte Que orientaba Con la gente No nomás Era una persona Que llegaba Cantaba y se iba No, no, no Se enamoraba La gente Nos llevaba A ese carrusel De emociones Cantábamos Llorábamos Gritábamos Pero se hacía parte De No, ella siempre Hacía parte De los éxitos De las canciones Cada vez que levantaba Un trofeo Nosotros sentíamos Parte de eso Cada vez Que un éxito Le pegaba Que todas las canciones Le pegaban Pero bueno El que ustedes Están aquí Es muy emotivo Es muy importante Y Gil Barrera El director de También Y a los amigos De Sony Music Que padre Que pues Pensaron En un momento Tan especial Como este Le voy a dar Esta plaga Tan importante Y que ustedes Serían afortunados De estar En un momento Tan especial Como ese Que yo también Honrado De estar En ese momento Para disfrutarlo ¿No? Y para que sigan Esos éxitos Esos grandes recuerdos De nuestra gran Gran Diva Jerry Rivera Fuerte el aplauso Para ella Y justamente Para recordarle Que nos acercamos A la celebración De la portada Ya muchos la tienen Lléguense Varios A ver que levanten Sus revistas Todos Eso Vamos a acercarnos De aquel lado Para que Atrás hay un Huberito